Saludos Pueblo de Puerto Rico, mi nombre es Aileen Villodas y soy original del Pueblo de Naranjito. Mi nombre es Angel Luis González, soy original del Pueblo de Tua Baja, Puerto Rico. Te presentamos a la Oficina de Recrutamiento de la Policía de Baltimore en el estado de Maryland. Estaremos en la Universidad UMED de Coupé, mejor conocida como Sistema Universitario Ana G. Méndez, los días 21, 22, 23 y 24 de junio, ofreciendo el examen de ingreso a la Policía de Baltimore. Para este evento tiene que registrarse, ya que el espacio es limitado. Puede visitarnos en www.recruitpuertorico.org Vas a recibir un email de respuesta con un número de confirmación. También para más información pueden visitar nuestro website www.vortimorpolice.org Allí conseguirás información sobre los requisitos de ingreso que necesitas para nuestro departamento. También podrás conseguir información sobre nuestros beneficios. Aprovecha esta gran oportunidad. Te esperamos. Quarmonos para los requisitos de ingresos 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 de ingresos. ود Aub en lácteos. En zitaza. ¡Gracias! ¡Gracias!